Francis, Claudia Díaz, televidente de Noticieros hoy mismo al día. Pompilio, un mediodía gris completamente. Como diría aquella canción, no ha salido el sol, Pompilio. ¿Por qué estamos grises este mediodía? Bueno, recuerde que estamos bajo la influencia de una cuña alta presión, ¿verdad? Que nos genera abundante nubosidad, viento fresco del norte y noreste, ¿verdad? Prácticamente con algunas lluvias y chubacos débiles a moderados, sobre todo en la región sur, suroccidental, central, oriental. Y ya para mañana, licenciado, sí vamos a tener lluvias un poco más fuertes debido a una vaga de superficie que nos va a dejar lluvias con acumulados de 10, 20, 30 milímetros en la zona central, sur, oriental, suroccidental y en el litoral Caribe esperamos montos de 10 a 20 milímetros, licenciado. Pompilio, ¿hay alguna posibilidad de que en el transcurso de la tarde de hoy miércoles puedan haber precipitaciones en Francisco Morazán y sus alrededores? Sí, se van a presentar precipitaciones ya en la tarde y noche, aquí esperamos montos de 5 hasta 15 milímetros ya tarde y noche, pero van a ser lluvias de carácter débil. O sea que mi compañera Claudia Díaz, que hoy va al gimnasio ya a eso de las 4 o 5 de la tarde, debe llevar chumpa, sombría. Sí, puede llevar una sombría para protegerse, pero las lluvias van a ser de carácter débil realmente. Sí, débil. Perfecto. Para mañana sí cambia la cosa, Pompilio. Sí, para mañana sí cambia la cosa, se van a subir un poco los montos, esperamos de 10 a 20, máximo de 30 milímetros, en la zona suroccidental, en la zona sur, en la zona central, oriental y en el norte esperamos montos de 10 a 20 milímetros. Gracias, don Pompilio Pabón. Don César Lagos, ¿lo puedo molestar? Cerremos el contacto con esas nubes grises a esta hora del mediodía, no parece el mediodía, nubes grises y encapotado, como decía mi abuelita. Las imágenes son de don César Lagos con ustedes. Claudia Díaz, Francis Espinal, buenas tardes.